qué tal mis hermanos de youtube aquí estamos otra vez en otra partida más más bien en la primera partida de fifa 15 vamos a tratar de jugar este juego nuevo para mí porque yo en si los fifas como que no sé son cosas nuevas así de que voy a intentar jugar simplemente una partidilla para ver si me logro no sé poner al tanto de cómo va el fifa porque yo el fifa en sí lo juego desde que estaban en nintendo 64 pero solamente una que otra partidilla de hecho tengo el fifa 14 pero pues solamente lo toqué como una o dos veces así de que pues vamos a prácticamente volver a empezar con todo esto vamos a intentar no sé me imagino que la jugabilidad debe de ser la misma que en aquellos tiempos así de que pues no creo que varía tanto vamos a echarnos que les parece un clásico de américa chivas vamos a ver si está chivas para empezar para variarle un poquito más también con el contenido del canal simplemente para eso así de que pues vamos a ver ya sea más delante si nos metemos alguna liga o si jugamos con algunos amigos al fifa o no sé como sea podemos hacerle así es de que pulsamos start para empezar sin más detalles y sin más espera así de que escuchemos pues lo que dice el camarada y ahorita volvemos con el comentario y el partido a punto de empezar hola hola cómo les va fernando palomo al lado de mario alberto quimpe para una nueva página de este partido referencial del fútbol mexicano una página que ahora pretenden sea digna de acompañar aquellas que han escrito la historia de este partido que atrae mucho más allá de las fronteras mexicanas chivas américa en lo que juegan hoy un súper clásico que llama mario se realmente un súper clásico fernando como lo decís realmente dos equipos muy competitivos los equipos que a la larga siempre van a estar ahí arriba y ojalá que todos los que decían bueno pues para empezar ya le encontramos un punto favor y es de que el juego reconoce que esto es un clásico así es de que los equipos vamos por buen camino nos tocó ser el américa así es de que los que van a chivas no renieguen porque hoy van a perder cámaras es un videojuego es un videojuego nadie fuye en lo que viene siendo los equipos reales así de que no se me calienten carnales no se me prendan lumbres simplemente es un videojuego como ya les digo a teléfonito teléfonito vuelvo carnal porque puro ruido ok tiro de esquina tiro de esquina vamos por ahí se oyó una rayada por ahí se oyó una rayada del público no creo que no sé qué sería exactamente la pelota horrible se oyó como si hubieran chiflado por ahí no sé ustedes pero yo lo oí no será que ya estoy impuesto yo a ir por ahí en la carretera no sé pero yo escuché yo escuché vamos a intentar a ir por el primer golecito así de que vamos calmados estuve practicando no sé los botones y todo eso con un camarada el supertato y muchas gracias también por medios explicarme el movimiento este los botones de la marcación y todo ese rollo ya tiene la jugada preparada aunque aún y con toda la explicación del mundo pues seguimos siendo todos unos noobs en fifa 15 no sé somos malos somos malos somos malos ah ah venga pudo haber sido el primero pudo haber sido el primero pero no fue así es donde que vamos a intentar meter el primer golechito no carnal no 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 como te vas a aventar si jejeje pues bueno carnales espero que pues por lo menos esté entreteniendo un poquitito ya si no el juego por lo menos mis idioteses que digo ya ah ahí está cayó carnales cayó el primero no sé si sea yo demasiado bueno o simplemente que la computadora sea muy tonta pero cayó el primero así de que voy ganando le va ganando el américa chivas carnales aquellos que le van a la chivita ya les dije que van a perder mucho menos el zapatazo fue tan fuerte no se me caliente no se me caliente no se prendan como les polumbres arranca nuevamente el partido 1 a 0 ok Carlos Fierro 1 a 0 carnales pues yo no le sé mucho a esto del fifa 15 no le supe configurar nada yo nada más le empecé a jugar y pues hasta ahí le hasta ahí le supe nada más en ponerle en jugar se podía decir si el partido me resulta que es un poquito largo porque no sé no sé dónde se le pone lo del tiempo nada de eso yo simplemente ya les digo le puse ahí en jugar si el partido resulta un poquito largo pues me temo mucho que lo voy a tener que partir nada más dejar el medio tiempo no sé medio tiempo y medio tiempo ya es cuestión de ustedes si quieren ver la segunda parte o o si yo miro que no tiene mucho mucho apoyo pues simplemente pues dejo nada más la primera parte para ver para ver si les gusta la variedad o o puedo ir buscando otros juegos ya que no les gusta el fútbol o no me gusta porque en sí pues lo que le gusta a uno es jugarlo verdad no estar viendo y viendo y viendo en youtube así de que pues yo entendería que no tenga muchas reflexiones este video pero pues también entiendan ustedes a mi simplemente algo de variedad busco y entretenerme yo también porque pues también estar jugando puro puro disparo y disparo no crean hasta se esta volviendo uno loco jajaja ok vamos bien de repente que me hagan enojar por ahí en el camino no se que hasta saque el cuetote entonces pues tanto juego de disparo lo puede uno volver loco vamos a ir cambiándole un poquito mas no digo que vamos a dejar que lo que hay como muchos ya lo han hecho pero pues youtubers grandes yo no lo simplemente es un pequeñito descanso si veo de hecho tengo mis partiditas ahí por ahí guardadas simplemente quiero subir algo de variedad recalco ok ahí esta ahhh jabaraja carnal pero pues ahhh hombre esta bien esta bien esta bien esta bien van a perder los chivistas van a perder jejeje jejeje ok ángel reina me supongo porque me lo dijo el super tatoy ok los dos botones hace la marcación me dijo que el A y el RB así es el que si 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 no se no se que les pareciera que si hubiera otro tipo de juego como no se Slenderman o ahi ahi me lo pueden decir en los comentarios que otro tipo de juego les gustaría ver ya que pues somos ya creo que 700 en el canal así es de que pues no se yo creo que debería tener un poquito mas de ahhh no exijo simplemente pienso en voz alta pues que debería de haber un poquito mas de reproducciones o o un poquito mas de movimiento en el canal porque pues ya 700 ya es algo y pues la mera verdad no creo que se den a notar o no se si será que no actualiza las cosas de hecho el otro día me pasó una cosa muy curiosa que recién subí un video y de repente que ya tenía como 8 o 9 likes pero reproducciones solo me marcaba que tenía 3 entonces pues que jodidos se las daron multicuentos o que madres porque yo créanme 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 de veras que créanme que yo no hago esas mamas yo de hecho pues simplemente le doy la reproducción de como pues como quedó ya no cuando ya esta en YouTube colgado y todo por aquello de que no vaya a haber algún no se algún ay 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 Si hay algún defectito en el video, pues ya sería de que trato de arreglarlo si le encuentro algo, es todo lo que le doy yo, una reproducción a cada video, como les digo, simplemente para calar a ver como quedó. Y no sé si les dije ya, o ya no les digo, pero como estoy comentando con los cascos, no sé si vayan a notar un poquito más de diferencia en la voz, o un poquito más elevada, porque también en eso quiero mejorar. Yo tengo unos cascos que prácticamente no uso nunca, pero ya que todos graban con cascos y que esto y lo otro, pues dije bueno, yo también voy a intentarlo, a ver si sale un poquito más de calidad, por lo menos en el contenido de la voz. Ahí va, el gol, el gol, el gol. Si te dio cámara, que le decía. Si me estás oyendo, pocha. Perdón, pero no eres tú, eh. Darío Benedito. Ok, ok, ahí va, ahí va, ahora sí, carnal es el segundo, el segundo gol, o el tercero, ¿cuántos llevo? Qué madre, pues si mi atención la estoy poniendo, nomás estoy jugando por jugar, pero... Ok, repetición, repetición, a ver, ¿cuántos llevo? Sí, son dos, son dos carnales. Son dos. Una de ellas. ¿Podrían anotar? Ok. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Mario no es para sorprender.